Mark Roberts candidato a la Cámara por Oregón está en el medio del escándalo por su irrespetuosa comparación Roberts se negó a disculparse y en su lugar citó la primera enmienda de la Constitución. Foto, Getty y Machis, captura Twitter Compartir gran indignación ha causado un candidato al Congreso por el Estado de Oregón después de comparar en Twitter a la primera dama Melania Trump con una prostituta. Sabía que la primera dama trabaja por hora, Twitter y el candidato independiente Mark Roberts L. Lunes, usando los hashtags. El polémico tuit de Roberts se dio en respuesta a una pregunta de Charlie Kirk, presidente de la organización juvenil derechista Turninag Point USA. Sabía usted que hay 39 empleados menos dedicados a la primera dama de los Estados Unidos, FLOTUSE, que bajo Obama, tuiteó Kirk, haciendo referencia a los datos informados en enero. Solo hay 5 empleados dedicados a Melania Trump, contra 44 empleados que sirvieron a Michelle Obama, dijo. Al parecer los comentarios de Roberts, no solo de haber desatado un tormenta en las redes sociales luego de responder a Charlie Kirk, lo dejan, según expertos con muy pocas posibilidades de ganar su elección a la Cámara de Representantes. Roberts aparentemente es conocido por hacer comentarios groseros y extravagantes en Twitter, la mayoría de los cuales han sido dirigidos a políticos. De igual forma al describir a la senadora demócrata de California Kamala Harris, el candidato independiente tuiteó, «Candente, dura e inteligente», en respuesta a la reacción negativa de las redes sociales que salieron a recriminar su falta de respeto de con la primera dama de Estados Unidos. Roberts se negó a disculparse y en su lugar citó la Constitución. «Es toda la cosa de la UNO RAE enmienda», tuiteó el martes, junto con una explicación oficial de Twitter sobre por qué su tuit sobre Melania no se ha retirado. «Investigamos el contenido informado y no pudimos identificar ninguna violación», dijo un vocero. «En consecuencia, no hemos tomado ninguna medida en este momento». Nueva encuesta pone a Trump de rodillas 3 de agosto de 2018 5 tips para bajar de peso de manera saludable Después de las vacaciones 31 de julio de 2018 estuvieron a punto de perder 75 millones de dólares que ganaron en 3 de agosto de 2018 5 unidades portátiles de aire acondicionado perfectas para refrescar una 30 de julio de 2018 Meme de la foto de Melania en En el Jardín 2 de agosto de 2018 5 soluciones contra los ronquidos de tu marido mientras duermen 1 de agosto de 2018 El beso en la boca de dos hermanos que generó un debate en Internet 3 de agosto de 2018 5 lubricantes sexuales favoritos de las parejas 26 de enero de 2018 Una mujer de Carolina del Norte gana la lotería dos veces en un día 2 de agosto de 2018 Como deshacerte de los insectos en la casa 20 de julio de 2017 Filman a un hombre, toreando, a un bisonte en él 3 de agosto de 2018 6 perfumes de hombre que enloquecen a las mujeres 11 de junio de 2018 Capturan red de narcos con una sofisticada casa de juego en 3 de agosto de 2018 12 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 de agosto de 2018 14 de agosto de 2018 14 de agosto de 2018 15 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 de agosto de 2018